Te agarré cuatro rebanaditas, pero te lo repuse con una sopita Una marucha, pinche tacaño, eso no vale lo que mi jamón serrano ¿Por qué te enojas si tú lo ofreciste y hasta guardé la leche como lo pediste? Puros chorritos en veinte cartones, tú confundes el refrigerador y el bote Ahorro agua como lo acordamos, por eso le jalo solo cuando es necesario Diario es lo mismo, dejas lo que haces, cuando entro al baño siempre tengo que bajarle Haga lo que haga, nunca vas a estar contenta, nada te gusta, nada te gusta Siempre te retrasas cuando hay que pagar la renta, todo es tu culpa Mi rumi es un cochino, un cerdo primitivo, no sé qué karma estoy pagando Mi rumi es una intensa, tóxica pedera, todo el día me está reclamando Mi rumi es un cochino, mi rumi es una intensa Me baño diario y lo hago por higiene, me tallo mucho y me lavo bien los dientes Llenas de pelos, mi jabón nuevo, escupes y salpicas ensuciando el espejo Te hice el favor de descolgar tu ropa y en vez de dar las gracias cuando te ayudo te enojas Querías colgar la tuya y la mía te estorbaba, te super valió madres que aún estaba mojada Haga lo que haga, nunca vas a estar contenta, nada te gusta, nada te gusta Siempre te retrasas cuando hay que pagar la renta, todo es tu culpa Mi rumi es un cochino, un cerdo primitivo, no sé qué karma estoy pagando Mi rumi es una intensa, tóxica pedera, todo el día me está reclamando Mi rumi es un cochino, mi rumi es una intensa Cuando invita a sus amigos termina en peda masiva Yo no tengo la culpa que tu vida esté vacía Nunca me deja dormir si su novia está en la casa Es envidia pues tu cama ya hasta tiene telarañas Mi rumi es un cochino, un cerdo primitivo, no sé qué karma estoy pagando Mi rumi es una intensa, tóxica pedera, todo el día me está reclamando Mi rumi es un cochino, mi rumi es una intensa Mi rumi es un cochino, mi rumi es una intensa Loca, ordinario, bruja, mediocre, hipócrita, marrano, neurótica, gusano Mi rumi es un cochino, 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 mi rumi es un